Porque él nos da el poder y la fuerza para poder seguir Música Rata va y nos guiará aquellos momentos de meditación Entregando alabanzas Poya, polla Siempre con paso firme No temeré mal alguno Porque ya cae, ya cae Ya nos guiará Porque ya cae, ya cae Los quiero Avanzo y el mal me acecha con su venida Oh, my lord, y dame sabiduría Ven, brindame la fuerza cada día Que mi sendero Se ilumine con tu espíritu Y que en tus ojos de amor Se transmite esta canción Oh, 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 oh Oh! ¡Suscríbete! Porque ya cae, ya cae, ya nos guiarán Porque ya cae, ya cae, nos guiarán ¡Avanso! Y el mal me acecha con su venida ¡Oh, my Lord! Y dame sabiduría Y brindame la fuerza cada día Que mi sendero Se ilumine con tu espíritu Que en tus ojos de amor Se transmite esta canción ¡Oh, my Lord! ¡Oh, my Lord! ¡Gracias! ¡Gracias!